La fascia plantar es un elemento de sostén de todo el arco plantar y está en íntima relación con la musculatura flexora de los dedos. Es por ello que deberemos tener en cuenta a estos últimos para lograr una tensión adecuada. Colocaremos al paciente en decubito prono y realizaremos una flexión de la rodilla del paciente. Fijaremos con una mano del calcáneo y con la otra realizaremos una flexión dorsal del pie y de los dedos a la altura de los metas. En esta situación podemos ayudarnos con nuestro cuerpo y ejercer mayor tensión dejándonos caer suavemente y aumentar el rango de movimiento. Nuestra mano craneal fijará en el calcáneo y traccionará de él y la mano caudal realizará un empuje desde la base de los metas hacia abajo, consiguiendo simultáneamente una flexión dorsal del pie y de los dedos. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento, la vuelta del pie y de la pierna del paciente se hará de forma pasiva.